Hola, soy Filipe. En este video, que es muy distinto a todos los demás, les vengo a dejar un especial de Halloween con historias paranormales que me pasaron a mí. Son historias reales, cabros. Vivencias que me pasaron a lo largo de más o menos 25 años, hechos paranormales. Te cuento historias que me pasaron en el campo chileno, el jinete fantasma de Maitencillo, cómo me penaron en el cementerio general y dónde, para que tú también puedas ir si quieres, si te atreves, te digo dónde es. También del fantasma del Hotel de Brasil y otras entidades no definidas que no sabrías decirte bien qué crecerán. Halloween ya pasó, cabros. Es hoy. Estuve toda la noche grabando este video, que al final me quedaron dos partes. Espero que no te las pierdas y que estés muy atento, porque cualquiera de estas cosas también te podrían pasar a ti. Así que no te lo pierdas en el siguiente video. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dar un video un poco diferente. Un video de Halloween. Hoy es Halloween. Ahora es Halloween. Este video seguramente debí grabarlo ayer por lo menos, para poder subirlo hoy en la fecha de Halloween. Porque hoy es martes 31 de octubre del año 2023. De aquí a que lo suba y ya la fecha de Halloween me ha ven pasado. Pero bueno, me vino la idea justo ahora. Pero lo estoy grabando en Halloween. Ahora son las 3 de la mañana del Halloween. Así que nada, como sé que a ustedes les gustan mis historias. Y también, como les dije, muchas veces me dan ganas de hablar cosas distintas en el canal. Y también es otra razón de que muchas veces lo deje tirado, porque en mi vida hay muchos temas más. Soy de muchos temas. No siempre puedo hablar como de deporte o de mejoramiento o cosas así. A veces me dan ganas de hablar de muchas otras cosas. Y me da miedo que la gente de la audiencia se pierda. Pero sé que a ustedes les gusta el cagüín y les gustan las historias. Así que voy a hacer un especial de Halloween el día de hoy. Quiero probar este formato. Que no va a ser tan distinto, amigos. ¿Saben por qué? Porque no les voy a hablar de terror. Les voy a hablar de historias de terror reales. Que me pasaron a mí. Historias de verdad. Historias paranormales que me han pasado. Me han pasado varias. No sé si las pueda contar todas. Depende de qué tan largo me quede el video. Pero por lo menos quiero contar historias como de campo. Cosas que me pasaron en el campo. Acampando. También. Una es como... Una no sé si contar... No sé si ir más al lado fantasmal nomás. O también contar una historia como de ovni. Muy cuática. No sé si iré para este video o quizá para otro. Pero por lo menos las cosas como de fantasmas las quiero contar aquí. Bueno, para hacerlo en un formato más relajado. Como en una sección nueva de conversando con Felipe y sus historias. Me voy a tomar una estilita con ustedes. Mientras... Mientras cuento la historia. Ah, y miren la decoración que les traigo. Ando todo un Halloween. Salud por ustedes chicos. Salud por el canal. Espero que les guste este video. Vamos a poner un poquito en onda. Voy a apagar la luz. Espérenme. Ahora sí cabros. Para que se metan más en la historia. Y como está tan naranja la luz. Vamos a darle un poco más de ambiente. Prendiendo una velita. Espero no estar invocándole una cuestión rara. Porque como les digo hoy día es Halloween. Son las 3 de la mañana. La hora que menos conviene. Va a ser cuestionar. La primera historia que les voy a contar hoy la titularemos. La entidad en el campo. Esta historia ocurre en el sur de Chile. Cabros. Más o menos. Yo era chico. Tendría como... No sé si 10 años. 10 años más o menos de haber tenido. No creo que más. No creo que menos. Por ahí 10, 11 años. 9 no creo. Porque si no, no me acordaría tan bien. Esta historia pasó en el sur de Chile. En una zona rural. Donde yo iba a veranear con mi familia. No eran veraneos como ostentosos. De playa. De mar. De cosas divertidas. Era un lugar bastante aislado la verdad. En la punta de un cerro. Literalmente. Y bueno, yo iba allá con mi familia. Casi nunca estábamos todos. Pero en esa ocasión estaba mi mamá. Mi hermano mayor. Que tiene 10 años más que yo. Y un tío mío que es joven. Casi todas las historias que les voy a contar. Casi todas. Hay testigos. Casi todas no me pasaron a mí solo. Bueno, era de noche. Si mal no recuerdo, era febrero. Porque me acuerdo que en el campo. No voy a decir la localidad. Pero era entre Temuco y Freire. Ahí como a la mitad. Novena región de Chile. Siempre veíamos el festival de viña. Eran los años 90. En ese tiempo no había corriente. En el campo no había corriente. No había nada. Entonces había que caminar 8 kilómetros a un pueblo. Para que te cargaran una batería. Y volver 8 kilómetros de vuelta. Caminando también. Porque no estaba pavimentado. En ese tiempo se andaba hasta en carreta. Era poca la gente que tenía autos. Y nosotros comíamos de visita. Todos hacía a pie. Entonces siempre veíamos. Me acuerdo del festival de viña. Le invitábamos a este tío a ver el festival de viña. Porque no serenamos los santiaguinos. Los que tenían tele y todo. Una de estas teles viejas. De esta IRT. Que para cambiar el canal. Tenías que venderlas con un alicate. De esas. La cuestión es que estábamos en una noche. De estas de festival de viña. Y en una casa de madero. De una casa sencilla. En la punta de un cerro. Como les digo. Y resulta que. De repente. Allá típico. Que cuando una persona de allá te va a visitar. Va con sus perros. Los perros los siguen. Y nada. Pues mi tío andaba con sus perros. Que eran como 2 o 3 perros. Más o menos. Y estábamos viendo el festival. Me acuerdo. Y de repente. Los perros empiezan a ladrar. Debo remarcar. Que ahí no hay gente. En esa parte. Como te digo. En la punta de un cerro. Hay que hacer un esfuerzo. Para subir. Y los vecinos. Que están. La casa más cerca. Es la casa precisamente de mi tío. Que estaba vacía. La casa más cerca. Estaba como a 300 metros de ahí. Y nosotros la podíamos ver. Desde la punta del cerro. Y más vecinos que eso no hay. O sea. Tendrías que caminar por lo menos. No sé. Como 2 kilómetros para allá. 3 kilómetros para allá. Etcétera. La cuestión es que los perros empiezan a ladrar. Pero empiezan a ladrar. De una forma. Inquietante. Ustedes se dan cuenta. No es como que ven a alguien. Que conozcan. No es como que están. Anunciando la llegada de alguien. Sino que es como. Era algo como. Y así. Y a la vez. Como perro asustado. Como perro alterado. Y. También se escuchaban los trailers. Que le llaman. Creo que. Bueno. En el sur le dicen trailers. Son a Mapuche. El nombre chileno. Serían los Queltegüe. Que son unos pajaritos bien especiales. Porque cuando pasa gente. Ellos chillan. Hacen un cuar. Un sonido. Bueno. No. Mi miración de que el té bueno es muy bueno. Pero. Se escuchaban los trailers. Se escuchaban los trailers. Y los perros empezaron a ladrar. Y los perros empezaron a ladrar. Y los perros empezaron a ladrar. Pero en malas. Las cosas ni siquiera. Y. 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 Y ahí mi tío. Que es de la zona. Se dio cuenta que había algo raro. Entonces le dijo. En un tono más o menos así. Ay. Está pasando algo. Voy a salir. Porque se habla la gente de acampado en esa parte. Voy a salir a ver. Y mi hermano. Mi hermano mayor lo acompañó. Pero mi tío ya cachaba que algo raro pasaba. Porque él es de allá. Y yo también salí. De intruso. Y mi mamá se quedó en la casa. La cuestión. Es que fuimos a ver qué pasaba. Y los perros fueron con nosotros. Los tres perros. Y desde la punta del cerro. Los perros seguían a ladrar. Uno. Con agresía. Y empezaron a ladrar. Hacia la casa de mi tío. Que estaba como les dije. Como unos 300 metros más allá. En la bajada del cerro. De repente. Los perros salieron persiguiendo algo. Y. Y de repente. Nosotros vimos lo que estaban persiguiendo los perros. Y lo que estaban persiguiendo. Era algo que. No me van a creer. Probablemente. Pero les juro que es así. Porque lo vimos. Era una figura humana. De un hombre. No era un fantasma. De una les digo. Y tampoco no era un humano. Era. Pero era una figura humana. Dos piernas. Dos brazos. Cabeza. Corría. Caminaba. Pero era de alguien que. Tendría que haber medido un. Por lo menos. Dos metros ochenta. Casi tres metros. Primera cosa. Y segundo. Que no tenía facciones. No tenía facciones. Tenía. Su materialidad. Ya. Tampoco tenía ropa. Su materialidad. Era como algo. Tampoco es como la película de Preor. No. No era así. Pero era algo que es visible. Es como. Que tenía como una. Pero era como algo amarillo. Tenía como un brillo amarillo. Y dorado. Ya. Pero por una parte. También era como medio traslúcido. No sé cómo explicártelo. La verdad. Hay unas cositas. Que a veces uno ve. Esto tampoco sabemos explicarlo. Hay unas cositas. Que algunas personas. Que creo que por un problema de la vista vemos. Cuando nos ponemos al sol. Y son como unos gusanitos transparentes. Algunos de ustedes lo ubican. Yo no sé cómo se llaman ahora. Si pillo alguna foto. Se las dejo. Pero tenía una materialidad así. Más o menos así. Como cuadritos. No sabría decírtelo. Pero era algo que. No tenía facciones. No tenía ropa. No tenía nada. Y tenía como un brillo dorado. Pero era como medio transparente. No sabría cómo decírtelo. Pero nosotros lo podíamos ver claramente. Y. Piensa lo alto que era. Porque estábamos como a 300 metros de nosotros. Y resulta que se veía alto. Se veía más alto en la casa emitida de un piso. Allá las casas son de un piso. Y esto era más alto que la casa. Y atravesó la casa. Pasó caminando y atravesó la casa. En nuestra dirección. Y si bien lo alcanzaron. No se pudieron seguir acercando. No pudieron. Y luego pasó algo más raro todavía. Porque. Esta cuestión. Atravesó la casa. Y nosotros no lo podíamos creer. Caminó hacia nosotros. Pero estaba súper lejos de nosotros. Ya más de 200 metros. Pero caminó hacia nosotros. Nos vio. Caminó hacia nosotros. Atravesó la casa. Luego se devolvió. Y empezó a correr. Y corría súper rápido. Y saltaba. Saltaba la casa. Una casa de un piso. La saltaba. La atravesaba. Y en un momento. Nos ve. Y empezó a correr hacia nosotros. Hacia nosotros tres. ¿Qué piensas? Yo era un niño de más o menos 10 años. Mi hermano tenía 20. Mi tío de haber tenido como 25 o 27 por ahí. Y nosotros estábamos con una linterna grande. Iluminando. Y mi mamá se quedó en la casa. Y esta cuestión nos ve. Y viene corriendo hacia nosotros. Y ta 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 ta. Y corrí así. Como muy enérgico. Y ta 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 ta. Y la cuestión. En un momento. Como se divide en tres. Se divide en tres. ¿Cachai? ¿Te das cuenta que no tiene sentido? Después se devuelve. Y vuelve a hacer una sola cosa. Una sola como persona. O entidad. Lo que sea. Y viene corriendo hacia nosotros. Rascado. Y desaparece. No alcanza a llegar hacia nosotros. Pero llegó cerca de nosotros. Más o menos. ¿Cuánto habrá sido? Como unos. A ver. Como unos seis metros. Acuático, ¿no? ¿No les parece raro? No sé si la gente de allá estará muy acostumbrada a ver esto o no. No tengo idea. Porque mi tío no apareció como muy asustado. Extrañado, sí. Pero como que... Para mí fue como... ¡Guau! ¿Qué vimos? ¿Cachai? Así. Ay, por la cresta. ¿Cachai? Y hasta el día de hoy. Esto es tema de conversación permanente con mi hermano. Siempre decimos. Ay, ¿te acordás? Ya sabes que vimos esa cuestión. Ese humano. Ese diablo. No sé qué hora ha sido. Que medía como tres metros. Y que atravesaba la casa. Saltaba la casa. Que se dividía en tres. Corría hacia nosotros y desapareció. ¿Te acordás? Porque cuando pasan estas cosas. Que a mí ya me han pasado otras veces. Pero más recientes. También con testigos. Resulta que uno... Cuando uno deja de hablar de estos temas por un tiempo. Uno piensa. No lo habré inventado mi mente. No lo habré soñado. Y ahí es súper bueno tener un compañero de esta experiencia. Digamos, otro testigo. Porque tú le preguntas. Igual, ¿te acordás? Viste lo mismo que yo. Y volvemos a hablar de la cuestión. Y vimos lo mismo. Recordamos. Hola amigos, ¿qué tal? Soy la voz en off. Les cuento que este video yo lo grabé hace cuatro días atrás. Y ayer lo estuve editando. Y hoy día también. Pero hoy día me vino a ver mi hermano. Y le estaba contando que voy a subir estos videos. Y que voy a contar esta historia. Entonces se me ocurrió pedirle. No tiene muchas ganas. Pero le dije. No estamos ni de acuerdo de nada. Pero que grabe un poco lo que se acuerda a él. Más resumido. Para que ustedes puedan complementar su testimonio también. Recuerden que en esta historia que les conté. Eramos tres personas. Un tío, mi hermano y yo. Así que ahí le va el testimonio de mi hermano. ¿Qué recuerdas tú de esa vez? Cuando yo tenía como 10 años. Tú tendrías como 20. Cuando íbamos a la cuestión rara en el sur. Yo me acuerdo que era de noche. No sé. Sería como las 9, las 10 de la noche. Porque ya estaba oscuro. Más tarde. ¿Estás dando cuenta de que estamos viendo el festival? Era el sur. Sí, estaba oscuro. Tiene que ser entre las 10 y las 11. Más de eso no puede ser. Y estaba oscuro. Y estábamos viendo la tele. Y realmente en una casa de campo. O al interior de Temuco. Como para el lado de la cordillera. Entonces estábamos en pleno campo. No hay nada cerca. No hay negocio. No hay ni una cosa tan cerca. Y para llegar a un negocio a un pueblo. Que van a ser como 15, 20 kilómetros. Para llegar a una parte donde hay una civilización. La gracia es que estábamos viendo el festival de viña. Y de repente sentimos ruido afuera. Y empezaron a lagrar los perros. En medio show. Los pájaros. Las vacas haciendo ruido. Y dije que. Y yo solo. Nos sentábamos concentrando. Nos pescamos. Seguimos concentrados en el festival. Y de repente me da tanto ruido que metían los perros. La grande. Hasta que salimos de curiosidad. Salimos a mirar. Y no había nada. Y se sentía como que empujaban la casa por fuera. Como que hacían ruido. Ah, rivera, rivera. Se sentía ruido como que era un temblor. Pero los animales molestaban mucho con los ruidos. Ollando los perros. Todo el show. Al final salimos a mirar. De curiosidad. Y no vimos nada. Y empezamos a volar con las linternas. Alrededor de la casa. Y empezamos a guardar toda la casa. Como hace era un peri. Me estaba a revisar todo. Y ya estábamos llegando al inicio de la casa. A la parte frontal de la casa. Y ahí vimos una cosa que saltó como un bulto. Una cosa que no tenía forma. Era una cuestión rara. Que no tenía ni forma. No tenía patas. No tenía forma humana ni animal. Era una cuestión rara que saltó por arriba. Y tenía un color café. Así como medio marrón. Un color raro. Y salió. Saltó. Nosotros. Yo y hermanas enfocamos. Justo enfocamos con las linternas. Y enfocamos que la cuestión saltó por arriba. Como por arriba del techo pasó para los velos. Y pasó todas las cercas de alambre de púas que habían. Y atravesó la casa. Y salió corriendo. Pero no tenía forma de nada. Y los perros salieron persiguiendo hasta el camino. Que estaba como un kilómetro y medio más o menos. Hasta el camino principal donde pasan los vehículos. Y los perros salieron todos persiguiendo a esa cosa que era. Porque nunca sabíamos que era. Y no sé qué fue. Pero era parecida. Era como la. Bueno. Después conocimos las películas como Jeepers Creepers. Una otra parecida. Una película antigua de los ochenta, noventa. Si quieren la pueden buscar en internet. Se llama Jeepers Creepers. La pueden buscar. Así que ahí quedamos sugestionados. Todavía hasta el día de hoy no sabemos qué fue. Y otra cosa importante. Si o no que después cuando nosotros le preguntamos a la gente de allá. Nadie tomó interés. Nadie dijo y nadie sigue la conversación. Lo dejaron ahí nomás. Seguro lo dejaron ahí como. No sé. Me pareció raro como que sabían. Pero no quisieron hablar más. Sí. Exactamente. Fue muy raro. Y esa fue la experiencia que tuvimos. Bueno. Eso nomás. Sigo con el video. Como se podrán dar cuenta. Hay unas pequeñas diferencias chiquititas. Las memorias de mi hermano con las mías. Hay unas pequeñas cosas. Lo que yo recuerdo es lo que les conté yo. Yo lo conté para que lo voy a repetir. Así que. Para acá tienen el otro testigo. Que les cuenta su versión. Y se dan cuenta que todo lo demás. Tal cual yo les dije. Así que eso amigos. Continuamos con el video. Acuático. Han pasado por lo menos. Ya como. 25. 28 años. Y todavía no sé qué fue. Todavía no sé qué cresta. Fue. Y probablemente nunca lo sepa. De hecho. No voy a ese campo. Yo no voy a hacer. Hace mucho tiempo. Hace como 10 años. Que no voy tampoco. Y ya que estamos hablando de esa zona rural. Voy a contar otra historia que pasó ahí mismo. Pero pasó años después. Esto es más reciente. La siguiente historia la titularemos. El sol. En la noche. Esto llenó en los 90. Esto pasó. Creo que. Creo que fue la última vez que fui yo para allá. Que debe haber sido como por el 2007. 2008. Esa vez fui con mi mamá. Y de esta historia no hay testigo. Salvo yo nomás. Porque estaba solo. Y la cuestión es que. Esa vez también pasó una cuestión parecida. Estábamos en la casa. Con mi vieja. Los dos. Y de repente empiezan a ladrar los perros de mi tío. Que están como. Ustedes saben. La casa está. Hace como. Primero los trailers. La misma cuestión. La misma intro. Digamos. Y los perros de mi tío vienen para acá. Porque a veces nos venían a cuidar en la noche. A veces dos perros se quedan allá. Y ven. Como que mandaban a uno. Como que los perros cachan que uno es familia. Y lo van a cuidar. Y lo mismo. Empezaron los ladrillos raros. Y toda la cuestión. Y yo me acordé. Pues con mi mamá me acordé. Mi mamá nunca vio la historia anterior. Nunca la vio. Ella siempre estuvo en la casa. Y después quedó muy asustada. Después que le contaban. Y alterada. Y mi hermano y yo no. Pues mi hermano de la historia anterior. Habíamos quedado. ¡Oh! Bueno lo viste. Imagínate un cabrón chico de 10 años. Hablando con su hermano mayor de 20. Nosotros quedamos como súper alucinados. Pues sabes. La cuestión que ya entre la primera historia y esta. Pasaron por lo menos unos 20 años más o menos. Nada mentira. Como 15. Misma introducción. Los perros como le digo. Empezaron a ladrar. Y yo salí. Y mi mamá me dijo. No salgáis. Porque se acordó de lo que pasó. La otra le dijo. No salgáis. Por favor. No salgáis. Y pasó que yo. Estaba que me hacía. Tenía ganas de orinar. También. Y allá en las casas de campo. No hay baño. Esta época ya había electricidad. Digamos. Pero no había baño. No hay luz. O sea. Perdón. No hay agua. No hay agua nomás. Tenía que ir a buscar agua en un pozo. Ahí en esa zona. Entonces. Cuando uno necesita ir al baño. Uno camina. Hay una zona que está como. Destinada a eso. Y tenéis que caminar. Como no sé. Por unos 150 metros de la casa. Por lo menos. Y ahí va. Y mi bebé dijo. Ya anda. Porque yo en verdad no aguantaba más. Dijo. Ya anda. Pero vuelve luego. Y ya pues yo fui. Esto era como. No sé. A la vuelta a la casa. En verdad era atrás. Pero igual tenían que caminar. Solo un rato. Y de repente. En esa zona. Hay una parte donde había trigo. Sembrado. Que no es tanto esa parte. O sea. Desde el largo sí. Pero de grosor. Digamos. De espesor. De ancho. ¿Cuántos serán? Como unos. 25 metros. 30 metros. Y detrás de eso hay un monte. Se le llama monte. Que es un bosque. En el fondo. Un monte. Un bosque. Y era noche. Era la noche. Era la media noche. Como a las 12 de la mañana. A las 12. Una de la mañana. Yo creo que a las 12. 20 por ahí. Y. El cielo estaba oscuro. Una noche normal. Y de repente. Yo veo. Un sol. Rojo. Un naranjo rojizo. Como el color del fondo de estas luces que estoy usando. Más o menos. Pero fuerte. Un naranjo digamos. Y era como un sol o una luna. No sé. Pero no era la luna. La luna estaba en otra parte. Y veo que este sol baja en el monte. Y baja. No alumbraba todo. Seguía siendo noche. Por si acaso. Eso no. Pero bajó en el monte. Bajó y era un sol. Era un sol. Naranjo. Que bajó. No alumbraba todo. No es como que todo se iluminó en esa zona. Era una esfera. Redondita. Perfectamente redonda. Del tamaño del sol o de la luna. Como una luna llena naranja. Que bajó. Al monte. Y se quedó en el monte. Y quedó tapada por los árboles. O sea no irradiaba luz. Quedó tapada por los árboles. Pero. Pero se veía digamos. Y yo quedé como. Ah. Que qué está eso. Que está ahí. Y obviamente quise ir. Pero si me dio. La impresión de que si iba a ir. No estaban seguros si iba a volver. Esa fue la impresión que tuve. ¿Por qué? Porque no sabía qué cresta era. Y si. Sea lo que fuera. Eso. Yo creo que no quería dejarse ver tampoco. Entonces. Si me veían. Viéndolo. Yo asumí que no iba a volver. Entonces. Yo siempre sigo súper consciente. Y le fui a avisar a mi vieja. Dije. Quiero ir. Voy a ir. Pero le voy a avisar a mi vieja. Para que no. Para que yo simplemente no desaparezca. Y por último. Que sepan dónde buscarme. Y qué cuestión vi. Dónde estaba. Dónde fue mi última medicación. Y qué me hizo ir para allá. Que sepan eso por último. Entonces subí. Fui rajado a la casa. Y estaba la cuestión ahí. Si yo me quedé un rato pegado mirando. Y la cuestión estaba ahí. Yo no lo podía creer. No daba crédito a lo que veía. Y voy rajado a la casa. Y le digo a mi mamá. Oye vieja. Sabes que hay un sol naranjo afuera. Y bajó en el monte. Y está ahí. Como que está aterrizando en el monte. Y no sé qué es. Donde me da mucha curiosidad. Quiero ir. Y mi vieja me dijo. No. No. No vaya a ir. No vaya a ir. No vaya a ir. No. 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 No vaya a ir. Deja de huagar. No vaya. No vaya. No. No. Y empezó con esa cuestión. Y se puso súper terca. Me cerró la puerta. Y yo le dije. No. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Tendría como cuántos años. Como veinti... Veinti... Poco. Veinti... Veintiún años más o menos. Y... Y yo. Mi mamá se puso muy terca. No va a ir. Y yo me puse muy terca. Sí voy. Y yo le decía. Ya pues quiero apurarme. Porque quiero saber si la cuestión está ahí o no. Y mi vieja me dijo. Ya sabí que... Y los perros en ese rato seguían ladrando. Se seguían sentiendo los trailers de esa misma zona donde llovió el sol. Y los perros seguían ladrando. Y en un momento. Uno de los perros va corriendo para allá. Pero volvió. Se escuchó después que volvió el perro. Pero por un momento hubo un silencio. Y mi vieja y yo estábamos remetidos. Y mi vieja. No. 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 Y yo dije. No. Si yo voy. Va a ir conmigo. Y yo ahí sí que no quise. Porque yo. Yo de verdad. Honestamente no me sentía seguro de ir. No me sentía seguro. Pero si iba solo. Iba solo por último. Y si me pasaba algo. Me pasaba a mí. Por curioso. Pero a mi vieja no. Entonces ahí como que mi vieja me hizo el jaque mate. Porque con el puro prohibírmelo. No lograba disuadirme. Pero cuando me dijo. Ya. Anda. Pero va a ir conmigo. Y mi vieja no quería ir. Pero era para pura asegurarse que yo. No fuera. Y ahí como que me cagó. Me cagó. Porque. Yo no iba a exponer a mi vieja eso. Y los perros siguieron ladrando. No. No sé si toda la noche. Pero. Toda la noche no. Pero se quedó ladrando hasta por lo menos las 3 de la mañana. Hasta las 3 y media. No creo que más tarde que eso. ¿Qué fue? No tengo idea. Nunca lo sabremos. Yo me acuerdo que al día siguiente. Como ya tenía más edad. Versus el episodio anterior. Le pregunté a gente. En esa temporada mi tío no estaba ahí. Porque estaba trabajando en otra zona. Y. Le pregunté a la gente. Y la gente como que no me escuchaba. No me escuchaban. Me hablando otra cosa. Me está hablando otra cosa. Yo les preguntaba por esto. Y no. Me ignoraban. Nunca me dieron una respuesta directa. Pero tampoco parecían extrañados. Porque yo. O sea. Si yo te cuento algo así. Oye. Vi un sol que bajó en tal zona. Esto pasa. Frecuentemente. Y lo han visto. Mínimo que me interroguen. Y me llenan de preguntas. Oye. ¿Cómo era? ¿De qué parte era? ¿Y qué hiciste? ¿Sentiste? Nada. Indiferencia total. Lo cual me hace pensar. Que no es primera vez. Que ya ven estas cosas. Pero ya no las comenta nadie. Que cuente una zona rural. Para adentro. Temuco. Él le tomó una pista de la ubicación. Temuco está. Más o menos a. 26 más 10. 36 más 3. 39 kilómetros. Más o menos está de Temuco. Pero está para adentro. Está como. 26 kilómetros hacia el sur. Y después el resto de kilómetros. Hacia la cordillera digamos. Y es un pueblo. O sea. Lo más cercano que teniste. Y a 10 kilómetros de un pueblo. Que ya es chiquitito. Y en esa zona no hay nada. Te digo. No. Creo que. Si mal no recuerdo. Pasaba una micro. O dos micros. A la semana. Onda. Creo que pasaba a las 6 de la mañana. Y después volvía a la tarde. Creo que a las 7 de la tarde. Y eso es todo. No hay nada más. No hay nada más. Entonces. No hay mucha gente. La gente tampoco es. No es como campo huinca. Digamos. Campos chilenos. Es mapuche. Es mapuche. Es mapuche tranquilo. No hay maderera. No hay ninguna cosa así como externa. Es pura gente de allá. De la zona. Y son la misma familia. O sea. Las personas que viven ahí. Son los hijos de los papás. Y esos papás. Eran medios primos. Con los viejos míos. Y son hijos del abuelo. De otro abuelo. Que eran hijos de mi abuelo. Eran la misma familia. Las mismas familias han estado ahí. Siempre. Digamos. 500 años han estado ahí. Así que. Nada. Creo que. Mi conclusión es que. Por allá tienen sus secretos. En el campo chileno. Y yo creo que. Me tinca que estas cosas pasan en todos los campos del mundo. Creo yo. Eso pues. ¿Has visto alguna vez algo así? En el campo chileno. O en otro campo. ¿Tenía alguna historia parecida? Son las 3.25 minutos. Y sigue siendo Halloween. Así que. Ojo con lo que digo. Porque. Hay una vela prendida. Hay un espejo. Y el espejo lo tiré para otro lado. Eso no quiere invocar cosas raras. Esas son mis dos historias del campo. De ese campo no tengo más historia. Así que. Ahora voy a pasar a otras historias. Estas sí. 100% de fantasmas. La siguiente historia la titularemos. El soldado fantasma. Voy a dejar la historia jugosa. La del jinete fantasma para el final. Y las historias que les voy a contar ahora son historias cortas. Muy cortas. Sin tanto contexto. Estoy tratando de acordarme porque sé que son más historias. Pero no tengo un guión. Esta weá fue. O sea. Este video fue a la pasada. Dije. Oye Halloween. Y como que estaba todo el día pensando. Subiré algo. Grabaré algo. ¿De qué hablo? Ya. Otra historia. Cortita. Porque fue como un fantasma. Esto fue como un fantasma. La pasada nomás. Yo estaba. En mis tiempos de conscripto. O de soldado. Bueno. Fue después. Pero nada lo mismo. No voy a entrar en explicaciones. Pongamos que estaba haciendo el servicio militar. Yo estaba en una unidad. En Peldewe. En la unidad de paracaidistas y fuerzas especiales. Y me acuerdo que un día. Y yo estaba allá. En la unidad de paracaidistas y fuerzas especiales. La brigada de operaciones especiales Lautaro. Ex regimiento número 22. Lautaro. Era un regimiento reforzado. Era un regimiento reforzado. Porque en ese tiempo me acuerdo que ese año llegaron las fuerzas especiales. Pero también estaba el regimiento coraceros. Regimiento de caballería. Y ese antes era el fuerte Arteaga. Que había unidades también de artillería. Bueno. No los quiero amar con esa información. La cuestión es que. El año 2005 veníamos las paradas militares un día. Pero la verdad. La unidad de formación está desfilando como un mes y medio antes. Va a practicar. Casi todos los días. Y nada. Había que ir para allá. Para Colina. Para Peldewe. Y los buses los llevan. Y había que venir al parque Ojiín. Desfilar todo el día. Todo el día. Todo el día. Y al final tenía que volver a la unidad. Ya pues resulta que. Ese día volvimos. Ya estaba oscureciendo. Volvimos tarde. Volvimos como a las 8 de la noche. Y luego hay que entregar el armamento. Y resulta que. Allá no hay baños. Por lo menos donde estaba yo. En las dependencias. Para mí. Obviamente la gente de plantas. Y los concriptos tendrían sus baños. Pero yo no. Nosotros no teníamos. Y todo queda lejos. Porque la unidad es grande. Y resulta que. A mí me dan ganas de orinar. Y me mandan a llamar. A un punto. Y dijeron. No te desví. Y me dijeron. No, no vay al baño. No, no, no. No orines. Ven para acá directamente. Y me retaron. Y yo dije. ¿Qué? Les voy a acercarse a estos hueones. Pensé. Porque estoy que me hago. Estoy que me veo. Eso es lo que dije. Y dije. Está todo oscuro. Nadie me va a ver. Trotando el punto donde me dijeron. Y de repente. Llego a una dependencia. Y digo. Aquí voy a ir. Y ahí como que me pillé un arbolito. Y ahí voy. Y me acuerdo que. Alguien se para al lado mío. Yo estaba en el baño. Estaba como súper aliviado. Y alguien para al lado mío. Y me dice. Oye. Estás que teme. ¿Cierto? Y yo dije. Chuta. Sí. Y este me dijo. Ah. Yo también. Y eso estábamos hablando. De lo más. Yo no sabía quién era. Porque estaba todo oscuro. Y después me dijo. Oye. Sabés que tenés que volver luego. Dijo. Porque te van a retar. Dijo. Te van a penquear. Te van a porrer. Así que vuelve luego. Dijeron a mí. Me aporreron harto. Y yo dije. Sí. Sí. Tranqui. Y yo. Como no éramos la única unidad que iba. Porque estaba la unidad mía. Estaban otros más. De la escuela peraguerista. Estaban los desblindados. Yo no sabía quién era. No era uno de mis compañeros. Porque nosotros éramos. Éramos pocos. Yo no sabía quién era. Pero pensé que era un concripto. A lo mejor de mi unidad. O un concripto de otra unidad. Porque era joven. Lo raro. Es que. Haya ido justo donde estaba yo aparte. Porque donde estaba. No había nadie. Mi unidad ya se había separado. De todas las demás unidades. Y nosotros ya quedamos. En un grupito pequeñito. Que éramos como cinco. Que no teníamos nada que ver con los demás. Entonces. Y más encima. Como a mí me prohibieron. Orinar por la buena. Y me mandaron que me fuera. Derechamente a un punto. Y yo me fui trotando. Pero me desvié. Me fui a esconder a la parte más. Aislada. Y más oscura que pude. Para poder hacer mis cuestiones tranquilos. Sin que me acorrearan. Entonces. Me pareció muy raro. Me sorprendió mucho. Que apareciera alguien. Como que. Como que no éramos puestos de acuerdo. Digamos. En ese lado. Que no tenía que ver absolutamente nadie. No había nadie. Y yo busqué el lado más. Y el lado de todo. Y ahí me aparece alguien justo al lado. Y me mete conversa. Con una naturalidad. Tremenda. Me habló con una familiaridad. Como que me conocían. Y me hablara todos los días. Y cuando típico. Cuando te habla alguien que no conocís con naturalidad. Te das cuenta que la reacción más natural. Es seguirle la corriente. Como porque da vergüenza decirle. Oye no sé quién era. Ya pues yo le seguí la corriente. Pero no tenía ni idea de quién era. Lo otro raro también. Es que esta persona andaba con Kepis. Kepis es como el gorro tipo Yoki. Pero era muy cuadrado. Y me llamó la atención eso. O sea. Ahora. Ahora me llama la atención. En el momento no me di cuenta. Porque los que estábamos ahí todos teníamos boinas. Y bueno. No alcanzé a ver más distintivo. Te mentirías si te digo. Oh me fijé en el uniforme. O en la cara. O lo que sea. Porque estaba en ese momento en que está oscuro. A punto de hacerse de noche. Pero todavía no es de noche como tal. De hecho. Ese día. Yo tomé una foto. No me acuerdo si la foto fue justo antes. O justo después. Y en la foto salgo con dos compañeros. Para que vean que éramos pocos. Éramos tres. Y habían dos personas más por ahí. Y eso era todo lo que había. Y en esas fotos aprecia lo oscuro que estaba. Si te das cuenta. Con ese tipo de luz. Tú aprecias la silueta. Pero no aprecias los detalles. Era un soldado. Te diría yo. De 18 años. Y ya por eso me dijo. Dijo vuelve luego. Porque a mí me guardaron harto. Y yo dije. Sí, sí. Y ahí termino. Me acuerdo que me subo al cierre. Y dije. Dije. Tú vas para allá. Y ya no estaba. No había nadie. Que está ahí. No había nadie. Desapareció. No estaba nomás. Nunca estuvo. Y yo quedé como. ¿Cachai? Porque. Ahí no había nadie. Y esa. Es una unidad grande. Que es puro peladero. O sea. Y más encima. Era de noche. Ya estaba oscuro. Y ahí había ramitas. Y todo lo que está. Entonces incluso. Eso si tú caminabas. Si corrías más. Pisabas y ramas. Se notaba. Los pasos se escuchaban. En esa zona. Y esta persona desapareció. Desapareció. Nunca supe quién era. No tengo idea. Y yo después fui. Y les dije. Oigan. ¿Alguno de ustedes fue al baño? Vámonos. Yo les conté. No a mi superior. Obviamente. Porque se me dijo. No te debes. Ven para acá derecho. Y para los demás. Mis compañeros. Les conté. Me dijeron. Nadie fue. Te estábamos esperando. Y yo dije. Oye. ¿Habrá sido alguno de los de blindado? Me dijeron. No. Esos se fueron hace una hora para allá. Fueron entregar al momento. Por otro lado. Y no había nadie. Y yo quedé como. Oh. Así que. Esa es la historia para mí. Del fantasma con cripto. Era soldado así. Yo lo poco que lo vi. Cuando lo vi al lado. Yo lo vi de uniforme. Y eso. Un pelado fantasma. O sea. Fue mi segunda historia. Cortito. Eh. ¿Qué te cuento ahora? Para no pasarme el tiro al jinete. Es que hay otras historias que son menos. Son menos largas. Como si en contexto. ¿Cachai? En cambio. La primera que les conté. Y la segunda. La última. Perdón. Que les voy a contar. Esa tiene como. Un desarrollo. ¿Cachai? Entonces. Las otras son como cortitas. Entonces. No sé si serán muy fomeos. Como esta del fantasma meador. Bueno. Ya. ¿Cuál les cuento ahora? La siguiente historia. La titularemos. El fantasma del hotel de Brasil. Muajajajajajajaja. Ya. Esta historia. Era muy buena. Porque fue. Como bien de terror también. Pero lamentablemente. No me acuerdo mucho. Los detalles. Porque. Yo no estaba solo. Estaba viendo una época muy intensa. En mi vida. Que estaba con muchas cuestiones en la cabeza. Y. Me habían pasado cosas. Recientemente. Cosas graves. Y. Me pasó. Tampoco estaba solo. Me pasó. Cuando andaba con mi ex pulola. Vacacionando en Brasil. Entonces. Eh. Cuando. Y después. Al tiempo después de eso. Terminamos. Y no la vi nunca más. Digamos. Entonces. No volvimos a hablar de esta historia. En los últimos cuatro años. Digamos. No he tenido con quien comentarla. Pero cuando pasó. Me acuerdo. Que nos cagamos de miedo. Los dos. Y después sí que la estuvimos comentando. Unos buenos meses. No me acuerdo aquí todos los detalles. La verdad. Eh. Pero sentimos miedo. ¿Cachai? Por ejemplo. En el fantasma anterior. El fantasma soldado. Eh. No hubo ningún miedo. ¿Sabes qué? Las historias las voy a valorar en escala miedo. Para que vean. La historia primera de ese como demonio. Ese ser. De tres metros. Que corría. Que atravesaba casas. Que saltaba casas. Y que desaparecía. Yo nunca. Cuando hablo de esa historia con mi hermano. Nunca sabíamos que era. Así que le pusimos como un demonio. Una entidad. No sé. No sabemos quién. No tenemos idea. Eh. La historia del sol. No hubo miedo. Hubo sorpresas. Mucha sorpresa. Eh. La historia del sol. Donde yo estaba solo. Tampoco hubo miedo. Pero sí me dio la incertidumbre. Si yo iba para allá. Si yo iba para allá. Yo creo que algo iba a pasar. O sea. No sé. No digo que desaparecer. Pero algo iba a haber. Eh. Miedo. No. Miedo no sentí. Eh. Sí. Cuando mi vieja me quiso acompañar. Ahí sentí como una responsabilidad. Ahí preferí no hacerlo. No quise asumir eso. No quise exponerla. Digamos. Eh. La historia del fantasma soldado. Que iba al baño conmigo. No. Ah. Ja. 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 La historia del fantasma soldado. En la escala de miedo. Cero miedo. Y la historia que les voy a contar ahora. Es re buena. Pero no me acuerdo los detalles. La verdad. No me acuerdo los detalles. Porque como les digo. Fue una época muy fuerte. Que yo estaba con otras cosas en la cabeza. Y después de eso. Pasó un tiempo. Y yo termino esa relación. Y en lo personal me pasaron muchas cosas. Que me hicieron no darle importancia de nuevo a esta historia. Porque estaba mucho más pendiente de cosas que me pasaron en la vida. Eh. Por ejemplo. Conocer a mi padre biológico. La muerte de alguien importante que me pasó. Cosas graves que me pasaron a mí en lo personal. Después de romper mi relación de nueve años. Entonces yo estaba en otras. Dígame. Después vino la cuestión del COVID. Después también tuve una relación medio atormentosa con alguien. Entonces. No he vuelto a hablar de esta historia. Entonces no me acuerdo todos los detalles. Pero en la escala de miedo. De todas las historias que te voy a contar. Que la de los marcianos no. Esa no la voy a contar. Porque esa historia yo creo que da por un video muy largo por sí sola. Y además que vamos a quedarnos con los puros fantasmoideos. Este en esta historia de Brasil. Nosotros tuvimos mucho miedo. Ya. Contexto. Estábamos en el río de Janeiro. Con mi ex porola. Y veníamos llegando de bucios. Veníamos recién llegando de bucios. Y nos instalamos en un hotel. Un hotel que reservó ella. Estaba en Copacabana. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre del hotel. Pero era un hotel muy antiguo. Demasiado antiguo. Y era como muy hippie el hotel. Pero hippie no. Hippie lana así de los cuarcitos. Hippie como estileno. Era como época hippie vintage así como gringo. ¿Cachai? Era como bien decoradito. Pero se quedó. No estaba decorado en la antigua. El hotel era viejo. Por lo menos. De haber sido como del año 60. Así como decoración psicodélica. De esa época. Y nunca la cambiaron. Y se veía todo muy viejo. Muy, muy viejo. Me acuerdo que todo era viejo. Hasta el tipo este que está como en la recepción. Era como un viejo. Así como medio lúgura. Y yo le dije. ¿Qué crees esto? Luego uno se espera de venir a Brasil. Uno se espera como. Y de repente llegamos a este lugar. Y bueno. Como teníamos que pasar dos noches nomás ahí. Dijimos. Bueno. Será. Pasado por ella. El lugar era bueno. Pero quedó anticuado. Quedó en el pasado el hotel. ¿Cachai? Era bueno. Servía buenos desayunos. Todo. Era. Tenía comodidades. Pero esas comodidades eran de hace unos 50 años atrás o 60 años atrás. Todo era viejo. Era un hotel que se nota que nunca lo pintaron. Nunca. Pero estaba todo bien conservado. Es como que lo hubieran cerrado el hotel en el año 65. Y nunca más la varía. Me acuerdo que era todo con papel tapiz. Así como muy colorido. Pero todo muy hippie. Y ya. Pues me acuerdo que era todo tan viejo. Que me acuerdo que la cama era muy rara. Porque era una cama que atrás tenía como un equipo de radio. Una radio. ¿Cachai? Y era todo de madera. Era un mueble de madera. La radio era un mueble. Para que veáis que viejo era. La radio era un mueble. Que era todo como el cabezal de la cama. La parte de atrás. Pero era un mueble profundo. Y estaba lleno de botones. ¿Cachai? Lleno de perillas. Y todo eso era una radio. Para que veáis lo viejo que era el hotel. Y tú te sentís como en una nave espacial de los rusos de los años 50. ¿Cachai? Porque eran puros botones, perillas. Y era una radio la cuestión. Todo era anticuado. Hacía calor. Obviamente. Era verano en río. Y había un ventilador ahí. Antiguo también. Súper viejo. Como los primeros ventiladores. Yo creo. ¿Cachai? Y me acuerdo que ya nos fuimos a acostar. Estábamos muertos de calor. Estábamos durmiendo ya. Quedándonos dormidos. Con la luz apagada. Típico que uno apaga la luz. Y como que la última conversita. Oye ya mañana vamos a hacer esto. Oye. Tenía los pasajes. Conversaba así. Y de repente, no sé por qué, los dos sentimos miedo. Al mismo tiempo. ¿Cachai? Nos asustamos. No sé por qué estábamos asustados. ¿Cachai? Es como, oye, ¿sentí? Y cuando decimos eso, uno se refiere por lo general a un río. Aquí no había ni un río. Era algo. Sentir algo en el ambiente. Y... Uy, la vela. Los dos sentimos miedo. ¿Cachai? Como que sentimos algo. Que algo pasaba y nos asustamos. Y no pasan ni 10 segundos. Y empezamos... Te digo, era verano. Estábamos cagados de calor. Y de repente, empezamos a sentir frío. Pero un frío brígido. Así ese frío que cala los huesos. En río. En verano. Un frío... Ustedes saben a qué me refiero. Ese frío como que uno asoce a los fantasmas. Y sentimos más miedo. ¿Cachai? Y como que los dos... Ahí me pudo y le dije, no me puedo dormir. Y dije, ya trata de dormir. ¿Cachai? Para que se tranquilizara. Y dije, yo me voy a quedar despertado en el tratamiento. Más tú duermes. Y ella dijo, no, no puedo dormir. Tengo miedo. Estoy asustada. Y yo le dije, no, tranqui, tranqui, tranqui. Y ahí yo le abracé lo típico. Para que se quiera dormido. Y de repente, me acuerdo que había un... Hay un ventilador. Que estaba colgado como el muro arriba. Anclado al muro. Pero era un ventilador, como te digo, muy antiguo. Muy, muy viejo. Y de repente, la weá se prende sola. Y mi ex se asusta más, po. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué crees que está? ¿Cachai? Y lo voy a apagar porque teníamos frío. Como te digo, teníamos... Nos dio un frío tremendo y encima se prende el ventilador. Y papá... O sea, yo digo, ¿quién lo prendió? Si esa cuestión no tiene control remoto. Incluso subirse era un cacho. Porque yo, que soy alto. Mío, 1,87. Descalzo, mío, 1,87. Con zapatos, puedo mirar 1,89, 1,90, no sé. Me tenía que subir a una cuestión y escaramarme para apagarlo. Y era tan tosco. Porque era muy antiguo. Que para apagarlo era un hueveo. Era como esas teles antiguas que tenías que cambiar de canal con alicate. Unas perillas así. Y costaba apagarlo. Entonces, más te preguntáis. ¿Quién lo prendió? ¿Cachai? Y ya, yo voy, lo apago. Bajo, me apretan a la cama de nuevo. Pasan unos segundos. Y la huella se prende de nuevo. Y nosotros seguíamos sintiendo frío. Aparte del ventilador. Y ahí nos asustamos. Nos asustamos harto. Y me acuerdo que los dos. La cama también era rara. Porque por lo general las camas están rectas. Están alineadas con el muro. ¿Cierto? Están alineadas con el muro. Las habitaciones son un cuadrado. Y en una de las esquinas está la cama. O está al centro. Pero está alineado con los muros. ¿Cierto? Ya pues esta cama era rara. Porque me acuerdo que estaba en diagonal. Raro que hay una cama en diagonal, po. ¿Cachai? Pucha, no sé si les dejo un dibujito ahí. Pero no hay mucho que imaginarse tampoco. Mira. Para que no te imagines, no. El dormitorio era esto. Y la cama, en vez de estar así. Estaba así. ¿Me entendí? Y mi ex pololo estaba durmiendo al lado de aquí. A la esquinita. Y yo aquí al lado de afuera. Y aquí estaba el ventilador. Y me acuerdo que a los pies de la cama. En este triángulo que se hace aquí. Sentimos que había algo. O alguien, no sé. Algo como agresivo. Y sentimos miedo, me acuerdo. Y el ventilador seguía. Y yo dije, oh, qué cresta. Y me acuerdo que mi pololo. Que siempre nos pasan cosas raras, po. Siempre nos pasan cosas raras con ellos. Cuando íbamos a acampar. De todas estas historias que le han pasado. Puta. Tres historias paranormales fueron con ellas. La de los marcianos. Que fue la más cuática de todas. Esta. Y la que les voy a contar al final. La del jinete fantasma. Que esa fue en la playa. Maita en sí. Ya, pues la gracia es que... Sentimos miedo los dos. Y el frío era tremendo. ¿Cachai? Yo de nuevo me paré. ¿Cachai? Y apagué el ventilador. Y sentimos mucho frío. Pero no es un frío de viento. No es un frío del ambiente. Como te digo, el río estaba muy caliente. Muy caluroso. Pero nosotros sentíamos un frío como espectral. ¿Cachai? Y no teníamos con qué creste taparnos. Porque en el hotel, en el río, no había enfrasada. ¿Para qué creste? Y no había enfrasada. Si había verano y hacía mucho calor. No había enfrasada. No teníamos con qué taparnos. Bueno, y lo único que había... Yo dije, no, tapate. Y como me paré el clóset ese... Y saqué... Había una sábana. Y me acuerdo que pasé en la sábana. Y nosotros estábamos entumidos de frío. El frío era insoportable. Y me acuerdo que saco ropa y le empiezo a tirar polerones encima a ella. Para que se abrigara y toda la cuestión. Pero el frío que sentimos era acuático. Y sentimos mucho miedo, güey. En resumen. Y yo le dije, ¿sabés qué? Puta, un gran descubrimiento. Le dije... Hay un fantasma aquí, güey. ¿Cachai? Y ella estuvo totalmente de acuerdo. ¿Cachai? Totalmente de acuerdo. Bueno, si ustedes la conocieron, ella es muy tranquilita. Bueno, es, pero... Ella es una persona muy calladita. Muy reservadita. Que habla poquito. Muy femenina. Cero de contar historias. O sea, por más que ella vivió esto también. Ella, si es que lo cuenta, lo cuenta como muy piolita. Está muy tranquilito. ¿Cachai? Como que no le pone color ni nada. Pero ella... No sé si a su gente le habrá contado la historia. Pero cuando... Igual los dos juntos llegamos contando la historia. Ella... Muerte de miedo. Contaba todavía. Y me acuerdo que yo dije, esto es un fantasma. Y no podemos dormir. ¿Qué hacemos? ¿Cachai? Y yo dije, ¿sabés qué? Cambiémonos de pieza, güey. Vamos a alegar. Vamos a la recepción. Y digamos que nos cambien de pieza ahora. ¿Cachai? Vamos, vamos, vamos. Porque era como que estaban penando. Pero brígido. ¿Cachai? Era como la película Poltergeist. Y ella dijo, no, 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 no vayamos. Como que le da vergüenza. Y dijo, ya es tarde. Y no sé qué cuestión. Entonces, aguantemos. Y bueno, la cuestión resumido. Para hacerla corta. Decidimos quedarnos a dormir. Y al día siguiente pedir que nos cambiaran de habitación. Pero... Eso hicimos. Pero no pudimos dormir en toda la noche. No vivieron toda la noche. Toda la noche. Toda la noche sentimos miedo. Sentimos ese frío. El ventilador que se prendía. Que se apagaba. ¿Cachai? Y al día siguiente nosotros decidimos sí o sí irnos de ahí. O sea, irnos de esa habitación. Y por último. Y pedir el cambio de habitación. Y si no nos hacían ese cambio. Perder la noche nomás. Irnos a otro lado. Y chao. Porque al día siguiente fue muy cansado para nosotros. Porque ustedes saben cómo son las cosas turísticas. Uno tiene como un itinerario hecho. Y camináis harto. Y una noche que no dormáis. Y después andáis súper cansados. Entonces, me acuerdo que al día siguiente. Después del desayuno. Yo fui al tira recepción. Fui al tira recepción. Y les dije. En brasilero. En mi mejor portugués. No me acuerdo. Pero les dije. Oye. Oye. Dije. Oye. ¿Aquí murió alguien? Lo primero que les pregunto. Me dijeron. No. Dije. Oye. ¿Hay fantasmas? Me dijeron. No. ¿Qué estáis? Y yo dije. No. Es que en nuestra habitación. Hay un fantasma. Hubo un fantasma. Y nos molestó toda la noche. Me decían. No. Yo dije. No. En serio. Aquí murió alguien. ¿Cierto? Me decían. No. Y dije. Mira. Necesitamos que nos cambien de habitación. Porque acá hay un fantasma. Y dijeron. Listo. Habitación tanto. ¿Qué estáis? Pero como que no nos llenaron de preguntas. Porque yo. Yo como que quería ponerle todo el detalle a la historia. Y también me dio la impresión. Que ellos ya sabían. De que le estábamos hablando. Que no era la primera vez. Que le hablaban de esto. ¿Castai? Porque. Lo normal de esa persona. De recepcionista. Sobre todo. Si nunca han tenido un reclamo por esto. Es sentir mucha curiosidad. Más allá de que te cambien la habitación. ¿Cierto? Te llenaría de preguntas. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Cómo fue? Uf. Uf. ¿En serio pasó? No. ¿Castai? Pero tampoco había desinterés. Yo sentí que había costumbre. Que no era la primera vez. Que escuchaba la historia. Y nada. Pues nos cambiaron de habitación. Nos fuimos a otra. Igual de vieja obviamente. Era en el mismo piso. Si mal no recuerdo. Todo antiguo. Pero era otra habitación. Y yo dije. Oh. Este hotel está todo. Capaz que no aparezca otro fantasma. ¿Castai? Porque en verdad. Creo que era el mismo piso. El mismo lugar. ¿Castai? Todo bien antiguo. Y nos cambiamos de lugar. Y no. No pasó nada. No. Ni un problema. No. Ni un problema en la siguiente habitación. Nada. Dormimos bien. No nos penaron. Ni una cuestión. Y me acuerdo que yo dije. El buen de la recepción me debe estar mintiendo. Debe saber perfectamente qué es lo que está pasando aquí. Y dije. Pero no importa. Yo. Habían unas señoras que estaban como haciendo aseo en los pasillos. Y yo les pregunté. Pues les dije. Oye. Cuéntenme la firma aquí entre nosotros. Incluso te puedo dar unas moneditas si me hay información. Aquí había algún fantasma. Y. Han sabido de algo. Y me dijeron. No. No. Me dijeron que no se podían meter mucho. Pero me dijo que no. Que no había nada. Pero que no se podían meter mucho. Y yo seguí preguntando. Pues que hasta hay más incisible. Y nada. Me dijo que no. Que no sabía nada. Pero que. Pero. Pero nunca desmintió. O sea. No es que no me haya creído. Si me creyó. Pero me dijo. Pero. Este hotel es muy antiguo. Dijo. Yo llevo años acá. Era una señora vieja también. Que estoy mayor. Digamos. Pero dijo. Yo llevo muchos años acá. Dijo. Y en este hotel han pasado hartas cosas. Ha pasado harto tiempo. Porque este hotel se fundó. No me acuerdo en qué año fue. Pero era más antiguo de lo que yo he pensado. O sea. El hotel se veía como del año 60. Pero parece que era más antiguo todavía. Y. ¿En qué quedó la historia? En nada. Al día siguiente. Dormimos bien. Y nos fuimos. Nos fuimos de ahí. Y listo. No pasó nada. Así que. Esa historia espero que no les haya parecido fome. Porque. Como no me acuerdo tantos detalles. No sabría. Explicarlo mejor. Porque no me acuerdo todos los detalles máximos. Pero se los conté lo mejor que pude. Pero. Eso fue lo que pasó. Sentimos mucho miedo. Y eso pues. Ahora me pregunto. Este video estará muy largo. ¿Les está gustando este video? Chicos. Les estoy contando mis vivencias personales. Así que si te están gustando. Apóyame con tu me gusta. Y anímame a hacer más videos así. Este canal está cada vez más multitemático. Así que nada. A veces te cuento historias andando en bici. Ahora te las cuento aquí tomándome una cervecita con ustedes. Este video me va a quedar bastante largo. Hay otra historia más que... ¿Saben qué? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a grabar una segunda parte. Para que este video no quede tan 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 largo. Les voy a contar en la siguiente parte. Las dos mejores historias que yo tengo. Porque una historia hubo un registro visual. Había un testigo. Fue fantasma en el cementerio general. Y la otra es la del jinete fantasma. Que se las voy a dejar por aquí. En la siguiente parte y final de este video. Y algún día si quieren y ando inspirado ando con la cuerda. Les cuento la historia de los ovnis. Que es una historia mucho más larga. Y esa historia la he contado harto. Así que nunca me voy a olvidar de esa noche. Así que me acuerdo todos los detalles. A pesar que esa historia pasó como en el 2011. Bueno amigos. Este video lo dejo hasta acá. Si te gustó el video ponle me gusta. Ponme tus comentarios. Coméntame la historia. Si tu feedback me interesa. Porque siento que estoy carreteando con mis amigos. Así que... Nada. Pues nos vemos en el siguiente video. Que lo voy a grabar ahora mismo. Donde les voy a contar la historia del jinete fantasma. Y cuando me penaron Brigio en el cementerio general. Nos vemos en el siguiente video. Y no lo olvides amigos. Si te caí bien. Si te gustaron mis historias. Suscríbete. Porque periódicamente te dejaré más videos contándote más historias. No de terror. De todo tipo. Comentarios. Opiniones. Salida en bicicleta. No sé. Y cosas de mejorar sin parar. De desarrollo personal. Y conversar. Conversaciones. Quiero que el canal sea cada vez más variado. Para que sea más entretenido. Así que apóyame con tu me gusta. Suscríbete si no te has suscrito. Y si quieres saber más de mis historias de vidas y vivencias. Vea los demás videos. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que hay parte 2. No se les vaya a olvidar. Los quiero pendientes. No se la pierdan amigos.